El nieto recuperado 114, Guido Montoya Carlotto, dio una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. Guido afirmó que aspira que esta situación sirva para potenciar la búsqueda de nietos desaparecidos. El juez Griesa participó de una audiencia en el marco del litigio que el país enfrenta con los fondos buitre. El ministro de Trabajo explicó los alcances del programa ProEmplear, anunciado por la presidenta Cristina Fernández. El INDEC informó que durante junio más de 345.000 turistas visitaron Argentina, lo que representa un aumento interanual del 6,2%. Israel y grupos palestinos de Gaza ranudaron sus ataques transfronterizos luego de expirar una tregua de tres días y de que se estancaran las negociaciones. La Organización Mundial de la Salud declaró al Ébola como una emergencia sanitaria internacional para detener su transmisión. Carlos Bianchi indicó que el equipo está a 6 puntos para su debut como local el domingo ante Ñuls por la primera fecha del campeonato. El director de San Lorenzo adelantó que no va a cambiar el equipo en la segunda final de la Libertadores ante Nacional de Paraguay.